¡Suscríbete al canal! Una mano salta entre la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de voces cantan o no mismo son Somos fuerza, somos cambio, somos la generación De valientes que no callan ante el miedo El recuerdo de las almas que cayeron Combatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado, ahora grita libertad Somos aliento, cantadoras construyendo la ciudad Sonidos aliento, ha llegado el momento de cambiar Somos manos las que pueden ayudar Cuando acabe el programa tenéis algo que hacer ¿No? Pues sí Va a haber gira de Operación Truco 2018 Lo que sí que sucede es que si se convierten en referentes Pues es muy importante porque hay toda una generación De gays, de lesbianas, de identidades trans Que no han tenido referentes Que no existía un programa como este Que poníamos la tele Y aparecían unos concursantes Que vivían su orientación afectivo-sexual con libertad Sin ningún problema Y así consigues que hay una generación de jóvenes Que no se sientan bichos raros Ni que son los únicos en el planeta Ni que sufran para acabar con el acoso en la escuela Todo eso se consigue con referentes Grande, Paco, grande ¿Crees que te queda algo todavía que podrías haber hecho Y que no has hecho? ¿Con qué te irías? ¿Qué dices tú? No, creo que no me iría con la sensación de Me ha faltado, o sea Creo que siempre te quedan cosas por aprender Y lógicamente si te quedas hasta el último día Es cuando más lo vas a aprovechar Pero la verdad es que estoy súper contenta De todas las cosas que he aprendido ¡Gracias! 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 Pablo, buenas noches Bienvenido a Operación Triunfo ¿Cómo estás? Venid por aquí, María Que lo voy a aclarar Por si alguien... Es el novio de María, Pablo ¿Qué tal? Bienvenido Qué arte, más grande Cuando la escuchaba Decía Ojalá cantase yo esto en Operación Triunfo ¿En serio? Sí, sí, te lo juro Entonces pues La tercera nominación decía Esta tiene que caer Sí o sí Que un temazo vaya ¡Gracias! Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like home Just like a prayer Your voice can take me there Just like me used to me You are a mystery Turn like a dream You are not what you seem Just like a prayer No choice Your voice can take me there Just like me used to me ¡Oh, qué lloro, tío! Es Clara, una de las mejores amigas de Marta ¡Clara! Pues que sepas que Torre del Mar Vélez, Málaga Que todos te estamos apoyando Que todos sabemos que tú crees muchísimo en ti misma Y que Illo te está esperando para ir a jugar a los bolos ¿Vale? ¡Ah! Semana pasada te ganaste al jurado Al público cantando en inglés Esta semana cantas en castellano Tú siempre has dicho que te encuentras más cómoda en castellano Pero no sé Te salió tan bien la semana pasada Que lo has hecho de menos Sí, no, de menos no lo he hecho ¿A qué vamos a engañarnos? Pero lo que pasa es que A ver, no es que me importe contar en inglés Lo que pasa es que A veces me frustra Porque lo intento y lo intento Y siempre lo hago mal Volveré para adorarle Le daría hasta mi alma Si trajera tu presencia A esta noche que no acaba Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Antes lo dije Dentro de la academia Estoy más nervioso Que en cualquier concierto Que hemos hecho Sí, te lo juro De verdad Es como Vuelta al cole Sí, es súper extraño Súper emotivo Yo cuando entré Nunca me suele pasar esto De ponerme así Tan 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 nervioso Pero cuando entré A veros Fue como O sea Fue como Un vuelco Todo esto te lo habían dicho Alguna vez Antes ¿Tú eres consciente? No sé si alguien te había dicho Oye A ver Siempre que viene De parte de tus familiares O de tus amigas O algo Como que te lo tomas Muy como personal Es decir Me lo dices porque me quieres ¿No? Entonces que te lo diga Gente que no forma parte De tu entorno Es distinto Let's raise a glass or two To all these things I've lost on you Oh Tell me I've been lost on you Oh Just that you could cut me loose Oh After everything I've lost on you Is that lost on you Oh Baby Is that lost on you Is that lost on you Lo hace para estrenar Nuevo disco Para contarnos algo Que a mí me encanta Y me parece súper bonito Y es que esta vida Es un regalo Ana Belén Encuentos de infancia Y de viajes Con estrellas Que incendian la noche Se evaporan Las malas noticias Que llenaron En todos los diarios En el vuelo fugaz De tu risa Vuelve a ser esta vida Un regalo Y regresan de pronto A la orilla Las botellas Con buenos presagios Si me abrigo Sin más Con tu risa Viene a ser esta vida Un regalo Esta vida Un regalo Tengo conciertos La semana que viene También Y no puedo estar aquí En el programa Así que Aprovecho que estás Y quería invitarte Sería un honor Para mí De hecho Que ocuparas esta silla El próximo miércoles ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿En serio? ¿O no? Una proposición Muy decente Por Dios Te lo voy a pensar ¿Una semana tengo? Tienes una semana Bueno, un poquito menos Porque aquí Si no hay que buscar Una semana para venir Un poquito menos Para pensártelo La cosa es que A nosotros cuando nos dan Las canciones Si no tenemos Javis pronto Nos entra el pánico Porque es como Vale, ¿desde dónde la enfoco? ¿Desde dónde la enfoco? ¿Desde dónde la enfoco? Y no tuve Javis Hasta la última hora Creo del segundo día Entonces al principio Era como Vale, no sé qué hacer No sé dónde estoy Ni nada Entonces al principio Entré un poco en pánico Pero luego Guay Que tengo mucha fuerza De voluntad Que no te fallaré en nada Prometo no seguir así Prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Que el aire que me sobre alrededor Y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz De energía nunca liberará Promesas que se perderán En estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán No sé cómo estás viviendo todo esto Tu cumpleaños dentro es especial Pero si tuvieses que pedir un regalo ¿Cuál pedirías? Ahora mismo Abrazar a mi madre Porque la he hecho un montón de menos Sí O sea, soy hija única Y como que tengo una relación muy estrecha las dos La he hecho mucho en falta en mi día a día Y a qué no me dejas A qué te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A qué no Y a qué no me dejas A qué hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Y que aprendas a olvidar Pero a qué no me dejas A qué hago que se caiga la muralla de tu pena A qué te beso y te entregas Que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos corazón Y ahora vuelve a hacerlo con Manu al piano Estrena disco, Principios Y encima aquí nos va a cantar su segundo single Cepeda suena así de bien con Por ti estaré Que por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinte la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti arranqué cada latido Que suena mi voz Que no sobra hasta la ropa Somos el mejor error Por ti estaré Manu es una persona que todo lo que dice Sea bueno o malo Es como que te lo tomas muy en serio Es muy fiable Y es eso, es lo que decía en el vídeo Que todo lo que me dice Es como que me pica muchísimo O sea, te lo prometo Y eso, y esta vez fue con el piano Son los retos de los que decíamos Oye, ¿al final tocas el piano o no lo tocas? No, al final no Porque no daba tiempo Porque dijo Noemi Que había que proponerlo desde el jueves I was just guessing Numbers and figures Pulling your puzzles apart Questions of science Science and progress Do not speak as loud as my heart Tell me you love me Come back and hunt me When I rush to the star Te emociona, Natalia Te emociona Te has roto Te has roto Perdón Sí, no sé No sé Me he emocionado mucho Eso se llama vaciarse Y tú lo has hecho Oye, tú eres consciente Lo decíamos mucho Pero te lo habían dicho ya Ese flow que tú tienes Que lo llevas innato Y que aquí lo estás sacando Sí, me lo habían dicho Pero no sé Yo creo que todos tenemos flow Sí, sí Todos tenemos flow Pero claro Después está el flow de famous Es el flow de famous Que es diferente Y ya está ¡Saturday night And we in this box Don't believe me Just watch Don't believe me Just watch Come on Don't believe me Just watch Don't believe me Just watch Ay, ay, ay Ow No, no Que no se ha caído Que es parte de la performance Lo que nadie sabe Que estaba ensayado eso Que sí Que estaba ensayado eso Las llamadas al 905 Los SMS Han decidido Con el 57% De los votos Que la concursante Que debe seguir En la academia Sea Marta 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 Me ha faltado esa emoción, me ha faltado ver a la Sabela que vemos. Así que esta semana, sintiéndolo mucho, te proponemos para abandonar la Academia. Yo estoy emocionado. Vivan los piratas, por cierto, me encanta la canción. Pero quizá te has venido un pelín más arriba de lo que pedía la canción y quizá ha habido un pelín de descontrol. Así que sintiéndolo mucho, esta semana te proponemos para abandonar mi química. Creo que la has clavado con esa sutileza, la has hecho 100% tuya. Ha sido muy bonita tu ejecución y simplemente te puedo decir que sigas así, que te sigas esforzando muchísimo en este tiempo que queda, porque hoy cruzas la pasarela. Mostrarnos de lo que eres capaz, que creemos que lo tienes, pero el tiempo se acaba. Así que esta semana te proponemos para abandonar la Academia. Gracias. Así que por esa razón y con el poder que me otorga este programa esta noche, Pamplona y Natalia, cruzad la pasarela. Haría que no sería justo por nuestra parte que otros tres compañeros tuyos no estuvieran hoy un poquito por encima, simplemente. Así que sintiéndolo con toda mi alma esta noche, te proponemos para abandonar la Academia. Gracias. Nos has puesto cachondos, o sea, es que eres una máquina. Esta canción ya era una barbaridad, te venía perfecta. Creo que todas las canciones de esta gala iban perfectas, iban como anillo al dedo para todos. Pero eso también es un riesgo. Y tú lo has superado, pero dando el triple mortal y cayendo, clavando el salto. Así que, famous, por favor, cruza la pasarela. Que estamos de acuerdo en que sus imperfecciones la hacen perfecta esta noche. Ahí va. Quinto a la pasarela, querido. Alba Reche, un poco a la Sabela. Julia, adelante. Sabela. Natalia. Miki. Famous. Marta. ¿Está claro? Miki. No ha habido empate. Por lo tanto, Miki. Enhorabuena. Cruza la pasarela. Salvar Marta al 25152 o llamando al 905-810-001. Para salvar a Sabela, salvar Sabela al 25152 o llamando al 905-810-002. Os pido que os reunáis con vuestros compañeros, elegid bien la canción y hacednos disfrutar y disfrutad vosotros también. Gracias. Gracias, Marta. Nosotros, gracias, nos vemos el miércoles que viene. Que la música os acompañe la semana que viene con los dos primeros finalistas. Hasta el miércoles. Adiós.